Hoy vamos a hablar del 19 de abril de 1810 y lo primero que hay que señalar es que esa fecha de gran importancia histórica para Venezuela comienza en 1808 con los famosos sucesos de Bayona. Esos sucesos fueron los siguientes. Napoleón Bonaparte, que está en la fase expansiva del imperio napoleónico en Europa, le ha dicho a Fernando VII y a su padre, Carlos IV, que va a pasar por España rumbo a Portugal, país que va a ocupar. En esa circunstancia, tanto Fernando VII como Carlos IV piensan que ellos sueñan que ellos pudieran ser representantes o llegar a un acuerdo con Napoleón para continuar gobernando España. Napoleón los llama a Bayona. Ellos viajan hasta Bayona, padre e hijo, y en ese lugar Napoleón coloca la corona de España sobre la cabeza de su hermano, José Bonaparte.